Nuestra región está llena de historia que nadie se atreve a contar. Fue cuando encontraron a estas jovencitas totalmente desnudas. No te pierdas los testimonios reales de gente que nos abre las puertas a sus vivencias, sus experiencias, su conocimiento. Investigaciones a fondo que nos llevarán a descubrir y revivir la actividad extra paranormal. Gracias por ver el video.